Frida Sofía se pone frente a frente contra su madre. La cantante Alejandra Guzmán dio a conocer que ella le daría todo su apoyo a su padre, el rockero Enrique Guzmán. Después de esto, la intérprete de Ándale anunció a través de redes sociales que ella le hará una notificación formal a la policía sobre los supuestos actos que le hizo su abuelo cuando ella era tan solo una niña. A través de un comunicado, Frida Sofía escribió Por medio de la presente les informo que, con el inigualable apoyo de mi familia y amigos, he tomado la decisión de iniciar acciones legales en contra de diversas personas, por los hechos que son del conocimiento público. Para ello decidí contratar los servicios del despacho Olea y Olea. Finalmente solicito atentamente a las autoridades correspondientes que conduzcan las investigaciones que corresponden conforme a derecho y respetando en todo momento los derechos humanos de la suscrita. A todas las personas que me han demostrado su apoyo y cariño, por este medio les agradezco profundamente el mismo. Si fuiste mi psicólogo, maestra o trabajaste en mi casa, por favor contáctame. Este anuncio se realiza al poco tiempo después de que Univision, ventilara que Enrique Guzmán sí presentara una notificación formal a la policía en contra de su nieta. Esto junto con la declaración de Alejandra, donde le da todo su apoyo. Este proceso legal se llevaría a cabo en Estados Unidos, ya que es el lugar donde reside Frida Sofía. Durante el programa de primera mano con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Frida Sofía señaló públicamente a su abuelo de haberla arremetido íntimamente. Esto causó gran sorpresa en toda la población, iniciándose una campaña por parte de diferentes colectivos. En redes sociales bajo el hashtag Frida, yo sí te creo. Y yo lo digo porque también alguna vez a mi mamá la golpeó, y yo vi como la golpeó. Y eso yo no quiero que le pase nunca ni a mi hija, ni a mí. A pesar de que la joven cantante de tan solo 29 años de edad, no recibiera el apoyo de una de las personas más importantes de su vida, o sea su mamá, ella sí recibió el apoyo de su abuela. A través de un comunicado, doña Silvia Pinal, le dijo que ambas se necesitaban para poder salir de esto. A raíz de toda esta polémica se revivieron unos audios, donde Alejandra Guzmán revela que el cantante Enrique Guzmán sí arremetía físicamente en contra de su madre, y que incluso le tocó verla varias veces con los ojitos morados. Y lo digo porque pasa, y es muy triste. En esta situación ha habido demasiadas opiniones divididas. Hay personas que le creen fielmente a Frida Sofía, mientras que otros aseguran que no está diciendo la verdad, que únicamente hizo esas declaraciones para llamar la atención, y que su nombre siguiera vigente en los medios de comunicación. Mientras tanto, a través de su cuenta oficial de Instagram, Frida Sofía ha compartido diversos mensajes de apoyo por parte de sus seguidores. En una ocasión, una usuaria le escribió el siguiente mensaje. Frida Sofía quiso dar a conocer este mensaje a muchas más personas, publicando su respuesta que dice, Sí, esta es mi misión de vida, y lo sé. Por algo, por algo pasan las cosas, y todo cae por su propio peso. Pero ahora, con más peso, quiero justicia para mí, para mi niña interna que me abraza, llena de lágrimas de felicidad y libertad. Yo vine a alzar la frente por todos y todas, los que han tenido que tragarse, ese fuerte sabor, y esa nube negra en el alma, el nudo en la garganta que aprieta hasta el corazón. Yo no me callo y grito por todos y todas. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.